This is the Remix, DJ Lore Bombas Aquí, me da ganas de ti, me da ganas de mí, a la misma hora Yo sigo a cabo de la mañana, si te matas las ganas, vamos a llegar a mi cama Todo ignorado por ti, todo ha sido por ti, mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar, pero es que el destreo siempre fue el más Podemos cariarnos, ya estaré harto, pero cuando llega la hora Ha sido por ti, te decidas por mí, a la misma hora Me da ganas de ti, te da ganas de mí, a la misma hora Quiero sentir, aquí Me da ganas de ti, te da ganas de mí, a la misma hora Tratan y se caen de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese que solo tiene pirata, me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese que solo tiene pirata, no hay la vida por ti Me da ganas de ti, te da ganas de mí, a la misma hora Me da ganas de ti, te da ganas de mí, a la misma hora Me quiero sentir, aquí Me da ganas de ti, te da ganas de mí, a la misma hora This is the Remix, DJ Lore Bombas